Del 5 al 7 de diciembre, en la ciudad de Las Canteras se llevará a cabo la Feria Nacional Tilapia 2014, con degustaciones, exposición gastronómica, venta de tilapia en platillo, instalación de stands de productores, asistencia técnica y exhibición tecnológica, con entrada libre, organizada por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal, Pesca y Acuacultura, Al respecto, el presidente del Sistema Producto Tilapia en Valles Centrales, Vladimir García Castillo, manifestó que la acuacultura está creciendo en el mundo siendo la solución a la generación de alimentos sanos. Explicó que el 63% del costo del paquete tecnológico representa la generación de alimentos para el proceso de producción entre 15 y 18 mil pesos por la tonelada, lo que genera los monopolios para alimento balanceado, por lo que se busca que las plantas reduzcan el gasto. Como se ha desarrollado esta parte de la acuacultura, la producción de carne de tilapia en la cuenca del Papalapa, por ejemplo, pero por supuesto tenemos 70 mil hectáreas, imagínense, irrigadas o inundadas de agua, pero solamente están 20 o 30 hectáreas o 27 hectáreas, esos son los datos estadísticos que tenemos de producción. ¿Qué significa? Que el Estado oaxaqueño y el gobierno federal deben impulsar fuertemente la acuacultura en los lugares, en las lagunas, en nuestras presas oaxaqueñas, donde podamos generar el mayor alimento. Por su parte, el subsecretario de Planeación de la SEDAFPA, Lenín López Nelio, informó que la tilapia es un pez barato y de fácil acceso, por lo que se propone incluirlo en la canasta básica. Finalmente, el subsecretario de Organización y Comercialización de la SEDAFPA, Emigdio López Avendaño, informó que por semestre llegan 24 mil toneladas de mojarra congelada de China, donde en Oaxaca hay capacidad de producir, pero hace falta la tecnología. Con imágenes de Citlaly Aragón, para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán. Gracias por ver el video.